Estamos dispuestos, puestos para recuperar la tranquilidad de nuestras familias, porque como lo hemos dicho, los buenos somos más y vamos a demostrar que en Tisca y en todos los municipios del sur vamos a recuperar una nueva normalidad para vivir en paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.